Titulares de hoy en Latinoamérica al Día La ex esposa de Hunter habla sobre el matrimonio de la pareja y los negocios Tucker muestra un supercorte mediático por las imágenes publicadas del 6 de enero en el Capitolio Comenzamos el bloque informativo en Latinoamérica al Día Kathleen Buchul la ex esposa de Hunter habló sobre su matrimonio en una memoria reveladora llamada Si rompemos Buchul y Hunter se casaron en 1993 se separaron en 2015 y finalizaron su divorcio en abril del 2017 semanas después de que Hunter revelara que estaba en una relación con la viuda de su difunto hermano Bill Biden Halley Biden Esa relación terminó en 2019 y en mayo del 2019 Hunter se casó con la cineasta sudafricana Melissa Cohen y la pareja dio la bienvenida a su primer hijo juntos un hijo llamado Bill en marzo del 2020 informó un medio El libro detalla el lado de la historia de Buchul con respecto a su divorcio de Hunter y cómo se desarrolló su separación en la corte La pareja se casó en 1993 y se separó después de unos 24 años de matrimonio Comparten tres hijos Naomi, Finegan y Maisie Cuando terminó mi matrimonio sentí que había perdido el sentido de quién era yo dijo Cualquiera que haya visto los casos que acabaron una relación o haber pasado por una infidelidad o un divorcio puede decirle lo devastador que se siente Pero lo que también me di cuenta a través de esas experiencias es que necesitaba encontrar una manera de valerme por mí mismo En febrero del 2017 Buchul alegó en una presentación legal que su ex había gastado dinero en clubes y otros hechos por lo cual es investigado El libro de Buchul no rehúye esas revelaciones previas en cambio arroja luz sobre el gran costo que esos eventos pueden tener en las relaciones según el editor del libro Ahora parte de lo que Kathleen Buchul reveló ha llevado a que se investigue a Hunter Los correos electrónicos recientemente publicados de la computadora portátil de Hunter muestran que describió a su socio comercial de toda la vida Erich Schwering como un confidente y consejero cercano del entonces vicepresidente Joe lo que plantea más preguntas sobre si Joe sabía o estaba involucrado en algunos de los negocios de Hunter mientras él era vicepresidente En un hilo de correo electrónico de febrero de 2014 Schwering le pidió a Hunter que revisara una carta de recomendación que había escrito en nombre de Joe Puedes echar un vistazo rápido al adjunto Voy a enviárselo a tu papá a través de Kathy mañana y quería asegurarme de que piensas que esto no es demasiado exagerado y que crees que tu papá se sentiría cómodo enviándolo escribió Schwering quien se desempeñó como presidente del fondo de inversión Rusmund Seneca Partners de Hunter que ahora se ha resuelto El archivo adjunto se titulaba JRB CFR Rec una aparente referencia al Consejo de Relaciones Exteriores El correo electrónico publicado en línea por el grupo de investigación sin fines de lucro Marco Polo USA también nombraba a la asistente ejecutiva de Joe Kathy Chung Hunter respondió al mensaje el 22 de febrero y le dijo a Schwering que la carta era buena antes de sugerir que bajara el tono de él y mi hijo Creo que es mejor concentrarse en el hecho de que ha sido un confidente cercano y un consejero para él y simplemente decir algo como socio comercial de mi hijo Rusmund Seneca dijo Hunter Schwering respondió unas horas más tarde y dijo esa era una parte de la que no estaba seguro estaba tratando de asegurarme de que el lector entendería que había una relación real que no era solo una carta que estaba escribiendo para un amigo de su amigo o algo Joe ha insistido repetidamente en que nunca ha hablado con Hunter sobre intereses de la familia en el extranjero otros correos electrónicos de la computadora portátil parece mostrar que Schwering estuvo involucrado en las finanzas de la familia de Joe e incluso ayudó a mover dinero tanto para Joe como para Hunter la ex esposa de Hunter Kathleen Buchel admitió que Schwering había manejado casi todos los aspectos de los asuntos económicos de la familia a estas alturas Eric había manejado casi todos los aspectos de nuestra vida financiera por lo que nuestra relación era incómoda uno nacido de la necesidad mutua tal vez pero confié en él escribió Buchel describiendo un encuentro con Schwering en un coctel en la República Dominicana informó el post los problemas de Hunter continúan empeorando se ha descubierto que tuvo un hijo con una stripper y tuvo una relación romántica con la viuda de su difunto hermano la última de las cuales explicó en sus propias memorias recientes la oficina del fiscal federal en Delaware está investigando a Hunter por sus asuntos fiscales según un medio los investigadores están investigando si Hunter y sus asociados no cumplieron las leyes fiscales y tratos comerciales con empresas de otros países de otro lado los medios de comunicación no están bien en absoluto en este momento el presentador de un medio Tucker Karlsson publicó imágenes que demostraban que no dijeron la verdad sobre los supuestos hechos el 6 de enero de un solo talk Tucker instó toda la narrativa no hace falta decir que los políticos y los medios no reaccionaron bien Chuck Schumer fue instado por las imágenes sin embargo no fueron solo los demócratas los rinos como Adam Kissinger y Mitch McConnell criticaron abiertamente a Tucker por publicar imágenes Tucker continuó la historia pero no antes de lanzar su supercorte del colapso de los medios los líderes del partido demócrata y sus aliados en los medios tenían el control total de lo que se les permite saber sobre lo que realmente pasó en el Capitolio el 6 de enero los medios de comunicación sobre lo que realmente pasó en el Capitolio el 6 de enero los medios de comunicación no fueron los únicos molestos Mitch McConnell tampoco estaba contento con Tucker el líder de la minoría del Senado Mitch McConnell dice que fue un error que Tucker y el medio publicaran las imágenes nunca antes vistas del 6 de enero Adam Kissinger no le gustó la publicación de las imágenes del 6 de enero que mostró Tucker Kissinger dice aclaramos la historia en el comité por supuesto nada puede superar la reacción de Chuck Schumer sobre las imágenes publicadas están descontrolados a lo grande el senador Schumer bajó al piso del Senado esta mañana para instar el segmento de cintas del 6 de enero que Tucker Carlson mostró en un medio y Rupert Murdoch para evitar que Tucker Carlson publique otro informe sobre las cintas del 6 de enero ellos no quieren que la verdad sea pública especialmente cuando nosotros la gente sabemos la verdad están muy muy preocupados de que su narrativa se derrumbe muy asustados y sinceramente todos los senadores que exigieron que Tucker no transmita su programa esta noche crearon un ridículo efecto Stray Sand creo que todo el mundo estará pendiente de Tucker Tucker Carlson debe transmitir más imágenes todo DC está perdiendo su mente colectiva nunca pensaron que el público se enteraría de la verdad irreal que la gente todavía no vea que el departamento de justicia jugó una mano en esto los medios de comunicación de izquierda se están derritiendo afirmando que Tucker seleccionó cuidadosamente las imágenes del J6 pero todo esto es un video nuevo que el público no ha visto antes entonces quien es culpable de recoger cerezas Tucker Carlson las 45 mil horas de metraje Tucker es un narrador de la verdad por eso no le gusta a todos los que no la dicen Tucker Carlson dice un pequeño grupo de personas que incluía a los líderes del partido demócrata y sus aliados en los medios tenían el manejo y control total de lo que se les permitía saber sobre lo que realmente pasó en el Capitolio el 6 de enero este problema que debería provocar escalofríos tanto a los demócratas como a los republicanos está en la mente de los estadounidenses Latinoamérica al día te conecta con la noticia